Buenas tardes, estamos en la reunión del segundo seminario de Jaime Rosbosch y el día de hoy vamos a tener María Isabel Osorio Caballín que nos va a presentar el tema de la complejidad económica y desigualdad de ingresos en los estados de la República Mexicana. María Isabel Osorio Caballín pide tu doctorado en integración económica por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestría en economía aplicada por la Universidad de Barcelona y la licenciatura de la Universidad de Economía fue titulada Convención Morífica. Actualmente es profesora de la Facultad de Economía de tiempo completo y también ya desempeñado como Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad de Guanajuato. En sus primeros años, docente fue allá, en España, en la Universidad de Barcelona, desde el año 2009. y después ya todo su ingreso, empezó su investigación en la Dirección General de Investigación Económica del Banco de México. Posteriormente, hay varios proyectos, tanto en México como en Europa. y actualmente es SNI, nivel 1, y fue becada por el Ministerio de Ciência e Inovación de la Universidad de España con beca para profesorado universitario que hace los posgrados. Las líneas de investigación que manejan integración comunica internacional, crecimiento económico, desarrollo económico y migración y remesas internacionales. Como publicaciones recientes, hay una cantidad muy extensa, no voy a llegar a leer todas, pero especialmente temas relacionados con el libre comercio, cosas de NAFTA y la parte relacionada con la parte de convergencia y crecimiento económico de países en América Latina. Básicamente, aquí es como hija de la Facultad de Economía, que siguió para acá y después fue para España. Entonces, aquí voy a pasar la palabra para Berroquín, que nos ayude a hablar un poco más sobre María Isabel. Muchas gracias, Gideon. Buenas tardes a todos y pues es un gran gusto que estemos reunidos nuevamente para continuar con nuestro muy exitoso seminario del campo de desarrollo económico. Bueno, sobre Isabel podría continuar diciendo muchas cosas, además de lo que ya Hidio presentó, pero creo que es mejor que pronto pasemos a escuchar su exposición. Y me limitaré solamente a añadir algunas pocas cosas, verdad, que seguramente Isabel por modestia no quiso revelar en su currículum que ha servido de base para que nos se presente. Y como nos presentamos todos en el campo de desarrollo económico, cada ocasión que tenemos que mostrar a nuestros alumnos de nueva generación, qué es lo que hacemos, qué les ofrecemos. Efectivamente, Isabel estudió en nuestra Facultad de Economía, fue mi alumna, no sé si ella tenga buenas memorias de mis cursos. Yo tengo de ella una gran memoria como estudiante, fue una alumna muy destacada, muy constante, con un tesón, con una pasión por continuar sus estudios. Y después, como ya lo comentó Hidio, se fue para Barcelona a reforzar al Barça, pues los mejores tiempos del Barça fueron cuando Isabel estuvo allá. Entonces, eso ya denota mucho, verdad, la razón por la cual luchamos mucho en el mercado para traerla a nuestra facultad y particularmente a nuestro campo de conocimiento, porque, pues, este, hubo ahí un arbitraje muy fuerte para conseguir ficharla para nuestro campo de conocimiento. En lo que nos acaba de presentar Hidio de Semblanza de Isabel, pues, todavía estaba en revisión, como decía ahí, un artículo sobre remesas y migración. Debo informar que ese artículo está en revisión en la revista Investigación Económica y ya acaba de ser publicado. Ustedes, pues, tendrán presente que si fue publicado en Investigación Económica es porque pasó los filtros rigurosos que tiene la revista Investigación Económica y sobre todo el mal humor que tiene el editor de la revista Investigación Económica, que siempre tiene una alta proclividad a rechazar todo, ¿no? Pero bueno, el artículo de Isabel fue aceptado por méritos propios y eso ya, digamos que, nos anuncia que estamos por escuchar a una colega de alto calibre, ¿verdad? Isabel, al igual que otros colegas jóvenes, se han incorporado a nuestro campo de conocimiento con frescura, con pasión, a renovar las líneas de investigación, a renovar los ánimos y nos han inyectado, ¿verdad? A los que somos todavía más jóvenes que ellos, nos han inyectado todavía mucho más vigor para continuar nuestra labor. Entonces, bienvenida a esta sesión, Isabel, qué gusto que nos vas a presentar una vez más en este seminario uno de tus trabajos y estoy seguro que como en las ocasiones anteriores, tendremos una conferencia iluminante, una conferencia que nos va a enseñar mucho, ¿verdad? Gracias. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Isabel, si gusta, puedes empezar a presentar. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que si estaba un poquito nerviosa a la calidez, me hizo recordar que estoy en mi casa, entonces me siento más confiada. Gracias al doctor Terrottini por sus palabras. Siempre sabe cómo dar el clavo y claro que lo recuerdo a él y a muchos profesores que me formaron. Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias, Fideo, por la semblanza. Gracias al doctor Benjamín y a ti, al doctor Ignacio, por la coordinación para poder tener presente esta segunda sesión del seminario que intentamos honrar desde nuestra pequeña participación. Bueno, voy a compartirles pantalla. Yo espero que ya se vea que todo se vaya bien. Gracias. Gracias. Bueno, esto es, este, ¿qué es lo que tengo? Bueno, pues, la verdad es que llevo muchos años, por muchos años estuve trabajando temas exclusivamente casi de integración económica y por ende de crecimiento. Y a veces cuando me tocaba hacer alguna presentación, me llegaban a hacer alguna pregunta del desarrollo y yo decía, no, 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 yo hago cosas de crecimiento. Bueno, pues, la experiencia y creo que es parte de la madurez académica me llevó a salir de esa zona de confort y entonces he empezado a tocar temas de desarrollo de forma muy gustosa y, bueno, pues, formo parte del campo de conocimiento de grado. Entonces, pues, pues, estoy aprendiendo siempre uno. Creo que esta curiosidad es lo que, lo que debemos de estar, tener siempre presente, ¿no? Y este es un trabajo que está en progreso que trata justamente sobre la felicidad económica y el tema de la seguridad de ingresos a nivel de los estados, de los, de los 32 entidades federativas, en el caso de México, ¿sí? Es un trabajo que no está sola, no estoy sola, tengo, estoy haciendo en colaboración con dos colegas, un doctor Manuel Gómez Zendívar de Nacional de Guanajuato y por el paso un cero de Nacional de la Cruzana. ¿Qué es lo que buscamos con esto o qué hay detrás, qué nos llevó, qué nos motivó a estudiar? Bueno, pues, la acentuación de la desigualdad de los ingresos entre países en los últimos 40, 50 años y, bueno, ahora con el tema de la pandemia es aún más pronunciado, este fenómeno hace que los, los índices sociales prestemos cada vez más atención a este fenómeno. No solamente somos los académicos, son los políticos, son los investigadores también, porque reconocemos los vínculos entre la desigualdad y otros fenómenos socioeconómicos. Esto ya lo ha puesto de manifiesto autores como Atkinson en 1970, como Chong en 2004, el propio Piquetti en el 2015, lo vuelve a retomar en su último libro de 2019, Banner-Judy Plot en el 2019, pues son economistas interesados en el tema de la desigualdad, pero también es que antes solo se intentaba responder a preguntas muy concretas. Ahora el enfoque moderno del análisis y de la medición de la desigualdad, que todavía no está definido, esa es otra cuestión, como me digo la desigualdad, que bueno, excede del tema que nosotros intentamos resolver, viene pues a partir también de trabajos pioneros, ¿no? con el 76, Atkinson a través en el 70, el propio Márquez en el 73, que hacen que esta cuestión deje de ser un mero ejercicio estadístico de aplicación de un índice que hasta cierto punto podría ser, pues, arbitrario y pasa a convertirse en un campo de la teoría económica con entidad propia que se enmarca en la economía del desarrollo. La desigualdad en las sociedades es un problema que está presente en muchos países desarrollados, pero sobre todo en aquellos países no desarrollados. Por ejemplo, pensamos que esto es una cuestión exclusiva de, no sé, de los países pobres, ¿no? Pero, pues, Estados Unidos no es lo mismo California que Nebraska, California por sí misma podría ser, es la sexta economía más grande del mundo. Ahora sí solo llevamos a economías como la nuestra, donde América Latina es la región más desigual del mundo. Entonces, pone un poco de atención de por qué hay que estudiar este tema, ¿sí? Bueno, la desigualdad tiene múltiples aspectos y el más conocido dentro de estos es el tema de la distribución del ingreso, que ya Kunz Kuzmex lo puso en el 63 con su llamada curvada Kuzmex. El análisis de los determinantes de la desigualdad del ingreso, pues, es complejo en muchos sentidos, porque, pues, involucra una cantidad de factores sociales, institucionales, temas de capital humano, temas de infraestructura, y, bueno, pues, de cierta manera estos factores pueden expresarse a través del nivel de capacidad productiva de un país, ¿sí? Que, en este sentido, César Hidalgo, que, bueno, ha estado leyendo mucho, César Hidalgo, un físico, cierto, chileno, ¿no? Y Housman, en el 2009, empiezan con su paper, que es, bueno, es como que el ícono, empiezan a hablar del concepto de complejidad económica y tienen, de hecho, su propio laboratorio, el Media Lab en el MIT, ¿no? Housman es de la Universidad de Harvard, en donde este concepto de complejidad económica lo que intenta es medir la capacidad productiva de un país, el cual es basado en la universidad y la ubicuidad, ¿vale? Esto, pues, evoca la idea de examinar la relación entre complejidad económica y desigualdad de ingresos. No hay detrás más que la idea intuitiva de que la conexión entre la estructura productiva de un país, su capacidad para generar y distribuir ingresos, es la que debemos estudiar, ¿sí? Este es como que nuestro resumen, ¿cuál es nuestra contribución? Bueno, el artículo contribuye a la literatura económica de diferentes maneras. Primero, pues, analiza una economía que se destaca por su alto nivel de desigualdad de ingresos y un nivel relativamente alto de complejidad económica, como señala Jarman en el 2017, y si bien la estructura productiva de México se ha vuelto más compleja en las últimas décadas, no ha logrado mejorar el crítico problema de la desigualdad durante el mismo periodo. Sí, cuando hablamos del tema de la revisión de la literatura, hay, pues, del 2009 para acá, no es que hayan pasado pocos años, pero hay muy pocos estudios, este que les presento aquí es el de, este, el de Igalmi Hausmann, es el primero que surge, después son los mismos autores que vienen escribiendo, pero se hace para economías, para, se hace, es un estudio para economías de primer mundo, toman países de la OCDE en general, y para el caso de México, incluso trajeron al mismo Hidalgo, la Secretaría de Economía lo trajo para que midiera a sacar el índice de complejidad, lo tenemos incluso a nivel municipal, pero dentro de los estudios relevantes, pues, tenemos los de ese mismo coautor, sí, de, de, Manuel Gómez, quien tiene tres estudios en donde ha estudiado la relación, para el caso de México, con la, la inversión extranjera directa, viéndose en el spillover, son temas de crecimiento, crecimiento, y bueno, el primero que hizo fue ver el crecimiento y la complejidad económica, lo hizo para, primeros en un working paper del Banco de México, porque fueron los primeros que estaban interesados en saber qué es lo que estaba pasando, y quienes han estudiado el tema de complejidad económica en relación con la desigualdad económica, y bueno, aquí lo que encontramos son cuatro artículos, nada más, sí, uno es este, este de Chunker, señalamos, uno súper reciente, 2020, este de, bueno, Harman es el primero que lo hace, que mide la, la complejidad con el tema de la desigualdad, lo hace para 2017, 2020, 2020, nuevamente Lee 2020, y 2021, es otra vez el que está aquí. ¿Qué es lo que encontramos de diferente? Y es que nadie lo ha hecho para una economía en días de desarrollo, o sea, nórdica, que aquí hay emergentes, o lo queramos llamar, pero además a un nivel desagregado, ¿no? Es decir, a nivel regional, que es lo que nosotros hicimos, bueno, estamos haciendo, porque todavía no está comunicado. Para ello, necesitamos dos variables principalmente, además de otras variables de control, y la una es el, cómo medir la desigualdad, y la otra es cómo vamos a medir la complejidad económica, entonces tuvimos que tener las dos. La primera es, bueno, ¿cómo medimos la desigualdad? Aquí nos enfrentamos a una discusión, porque no está definido, o sea, ahí está el palmaratio, por quintiles, ¿no? 90-10, 90-50, este 90-10, Piquetti es el que está creando su propio índice, el índice de TEL, muchas, ¿no? Pero Gini es el que, al menos en la literatura que nosotros checamos, estos cuatro o cinco artículos son los que están considerando. Buscamos, trabajamos con el Gini de Coneval, pero no nos funcionó, hicimos todas las pruebas posibles y no nos daban ningún resultado, entonces creamos nuestro propio Gini, buscamos la fórmula, que es muy estándar, es esta fórmula aquí, y bajamos, entramos directamente a la ENIC, la Empresa Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, y obtuvimos nuestro Gini de Ingresos, y también buscamos, obtuvimos con base en datos del AENOR, la Empuesta Nacional de Hogares de Ocupación y Empleo, aplicamos el mes en la misma fórmula y obtuvimos el Gini, pero este expresa desigualdad salarial. Entonces teníamos los dos Ginis, el Gini de Ingresos, el Gini de Desigualdad Salarial, y los dos los estandarizamos, fueron con los que trabajamos. El que, con el que nos quedamos, después de muchas pruebas, que fue el que incluimos en nuestras estimaciones, es con el Gini de Ocupación y el AENOR. Esto ya nos vuelve a decir que, para el caso de México, es la desigualdad salarial, o sea, no es la desigualdad en general, sino es el mercado laboral por ahí, en esta zona del que quizás deberíamos de ponerle más atención, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la complejidad económica? Esto, de forma muy intuitiva, ¿va? Es lo que vamos a intentar hacer. Bueno, lo que, el estudio original que se hace para los países del mundo, ellos no toman, quiero decir, no toman población ocupada, ¿sí? Y toman en su lugar exportaciones, pero, pues, como nosotros lo hacemos a nivel federativo, a nivel por entidad federativa, estos datos no están. Después, el mismo Hidalgo y Hausmann, en otros estudios ya lo hacen incluyendo población, entonces, no es que no lo hayan desinventado. Tomamos en cuenta la población ocupada total por entidad federativa a nivel de clase, de actividad económica, como lo ponemos la CAE, a seis dígitos del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, del CIAN, en 2013, y tomamos los censos económicos del 99, del 2004, 2009 y 2014, que eran censos disponibles. Para ello, lo que creamos son cuatro matrices, ¿sí? Que son de 32 columnas, de 32 filas, o 32 por 800 y tantas, ¿no? 818, 851 y tantas columnas, ¿vale? ¿Qué más podemos decir? De aquí, bueno, vamos a construir una matriz binaria que indica las actividades económicas en las que cada estado se especializa y se construye usando la definición de la ventaja comparada revelada. Aquí puede sonar complicada, pero ahora tengo un ejemplo hipotético muy pequeño para poder explicarlo, ¿no? Esa matriz la transformamos en una matriz de 0 y 1, usando el concepto justamente de ventaja comparativa revelada. Aquí está, y vamos a ver, ahora les explico cuando toma el caso de... Si el renglón, aquí, creo que... Bueno, voy a regresar. Por ejemplo, no, aquí, este. Ahora les explico lo de diversidad y dificultad. Por ejemplo, aquí tenemos cuatro estados. Jalisco, Veracruz, Chiapas, Baja California. Y lo que tenemos aquí es el número de la actividad, ¿ok? De la clase de actividad económica, la CAE. Aquí, recuerden que se puede ir... O sea, de aquí va a 32. Y de este lado va a ir a 870. Entonces, vamos a poner aquí nada más hasta 4, ¿ok? Lo que estamos diciendo es que el renglón es el renglón E, que va del 1 al 32. Este es E, acuérdense que tenemos los índices E y C, ¿vale? Entonces, el renglón E es del 1 al 32, que son las entidades. Y la columna C es la clase, del 1 al 800 y tantas. La población es una celda de las medidas que hay, ¿va? Aquí, bueno, y al final esto es la sumatoria. La sumatoria del primer renglón nos dice cuánta gente ha trabajado en el... Aquí, cuánta gente ha trabajado en el estado 1 en todas las actividades, ¿vale? Al aplicar la fórmula de la ventaja de comparativa revelada, este, con el ejemplo hipotético, lo que decimos, por ejemplo, es... Si el estado está especializado en esa actividad, lo que tendríamos que hacer poniendo los números sería 100... Ay, perdón. 100 entre 2350, sería la primera parte del numerador, aquí, ¿sí? Sobre 2850 entre 9.640. Si esto es menor a 1, que es lo que tenemos, entonces, pues, lo que nos están diciendo es que Jalisco es 0. Es decir, en esa actividad no está especializado, no está especializado el estado. Y así lo aplico para cada celda, teniendo una matriz de 0 y 1. De esta manera estoy calculando la diversidad y la ubicuidad. Por ejemplo, ¿cuántos unos tiene Jalisco? Tiene 3. Esto es el tema de la diversidad, ¿sí? ¿Cuántos unos tiene Veracruz? Tiene 2. ¿Sí? ¿Hasta aquí sí? Por favor, si no, me paran. Les digo, esto es como muy intuitivo. Y el tema de la ubicuidad es la zona de todas las columnas. Es decir, ¿cuántos estados están especializados en esa actividad? ¿Vale? Ya al final, bueno, podríamos tener este ejemplo, en donde están los mismos estados que acabamos de ver, Jalisco, Veracruz, Chiapas y Baja California. Lo que podríamos pensar es, ¿cuál estado es más complejo? Y, pues, podría, yo lo primero que podría decir, pues, ah, Jalisco, porque tiene 3. La respuesta es no, ¿no? El estado que es más complejo es Veracruz, porque es el único estado que se dedica a esta actividad. Los demás no, ¿sí? Bueno, esta, ¿qué es lo que dice la ubicuidad? La ubicuidad al final está capturando la información de las estructuras económicas y, pues, aporta información. Dice, ¿qué estado está especializado en qué actividad? Es decir, la capacidad productiva de, bueno, sí, ¿no? Esto es lo que dice. Entonces, mientras más, más, más complejo, un estado es más complejo, mientras más diverso seas, pero a su vez más especializado estés en esas actividades poco ubicuas. Es decir, que nadie más haga la actividad que tú estás haciendo. No nada más es como el caso de Jalisco, que la hacen muchos. Sí, pero en el caso de Veracruz se le hace una que nadie más hace, ¿no? Y, bueno, después lo que pasa es que viene un, aquí lo tengo, sí, aquí, ¿no? Se aplica un, se aplica un algoritmo de reflexiones, al final de cuenta, que lo que hace es, va, mezcla los dos números, tanto de ubicuidad, diversidad como ubicuidad, y va iterando de manera constante hasta que nos da el resultado final, ¿sí? Y esto, la teoría de la complejidad económica viene de la teoría evolutiva, al final de cuentas, es algo más profundo, de algo es físico. Entonces, lo que hace es, explica cómo los estados van subiendo, o las economías van subiendo en conocimiento productivo, y, bueno, al final la complejidad se va ganando poco a poco, ¿no? No es como que hoy produces papas, un estado, una economía produce papas, y al siguiente censo económico ya va a estar produciendo automóviles, ¿no? Ellos te dicen que esto, no, el ranking no cambia de manera abrupta, porque justamente se va ganando poco a poco, ¿vale? Y este es el, esto es como el resultado, como lo podemos ver gráficamente. Entonces, observamos que los estados ricos, al final de cuentas, pues, por ejemplo, Nuevo León no se mueve, no pierde su posición. Es el número uno, tanto en el 98, 2003, 2008, 2013, ¿sí? Llama la atención, por ejemplo, el caso de Querétaro. El caso de Querétaro, sí, pasa, pierde, sube siete posiciones, ¿sí? De cómo empieza en el 98, en el último censo, que es el de 2013. En el caso de los últimos tres estados, que serían Nayarit, Nayarit se mantiene constante, no se mueve ni para arriba ni para abajo, pero Oaxaca, Guerrero y Chiapas, sí son estados que, pues, se pelean el último, el penúltimo y antepenúltimo lugar, ¿sí? Entonces, esto, pues, ya nos viene hablando, pues, que hay una polaridad, sí, que los ricos siguen siendo los mismos ricos y los pobres siguen siendo los mismos pobres, ¿no? Sí, sobresalen algunos estados, como el caso de Querétaro, que les digo, pero, bueno, hay industrias específicas que nos pueden dar una respuesta a por qué pasan estas cosas. Entonces, bueno, hasta acá les voy explicando cómo obtuvimos, obtuvimos el caso de, cómo obtuvimos la variable de desigualdad, nuestro Gini, cómo obtuvo nuestra variable de complejidad económica, que ya las tenemos, y nosotros agregamos de manera muy particular una cuestión que es la cuestión espacial, ¿sí? Entonces, metimos lo más mínimo de econometría espacial, no se nos ha arriesgado a más, pero estos gráficos que les presento, estamos evaluando justamente la autocorrelación especial. ¿Qué queremos ver? ¿Qué queremos decir con esto? Y es, no sé si recuerdan, ¿no? Bueno, si veo, si no tendrás que verlos, te invito a ver el programa de Cristina Pacheco, que decía, aquí nos tocó vivir, ¿no? O sea, a mí me suena como una sentencia, pues, ya, aquí te tocó vivir y ya ni modo, ¿no? Pues, es cierto, aquí lo que estamos viendo es el efecto vecindad. O sea, ¿qué tanto el hecho de, de, qué tanto influyen mis vecinos para que yo sea más complejo o no? Y aquí lo que estoy, lo que estamos presentando, se ve, creo que se ve de manera bastante visual, por ejemplo, presentamos un índice de moral, pues, son cuatro cuadrantes, ¿va? El, el, aquí los, se concentra, es el primero, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, y este es el cuarto. Para empezar, tenemos un índice de moral, que lo que indica es que hay una agrupación perfecta, estamos en, cero es la hipótesis nula, que nos está diciendo que no hay autocorrelación espacial, pero no tenemos cero, tenemos una de .020, .0206, y lo que nos está diciendo es que el índice moral es positivo, por tanto, hay una tendencia a agruparse, ¿no? Hay una a la otaridad porque es diferente. Si lo viéramos con otro ejemplo que no fuera directamente complejidad, pensamos en el caso de los, de un, de un vecindario. Aquí lo que tendríamos sería, este es el mejor escenario, serían casas ricas, vecino, no, sí, vecino, buenos vecinos, y casa, y una casa cara, aquí lo que tendríamos sería una casa barata, pero vecinos caros, aquí lo que tendríamos sería un barrio pobre, ¿sí? Y una casa pobre, y aquí lo que tendríamos serían casas caras y un barrio pobre. En el tema de complejidad, lo que tendríamos aquí es alto, alto, ¿sí? Complejidad económica alta, aquí, aquí lo que tenemos con alto, en este, el 2 y el 4, que es donde estamos concentrados, tenemos complejidad baja y está rodeado de vecinos ricos. Aquí tenemos complejidad baja, baja, y aquí tenemos complejidad alta, rodeada de vecinos pobres, ¿sí? Esto, si lo ponemos en un mapa, lo que estamos viendo es que estos estados, que son justamente los de sur, nos están diciendo de que son los estados menos complejos que tienen estados, que tienen vecinos pobres, ¿sí? Este es para el caso de 2014, 2004, perdón, este es para el caso de 2009, que se mantiene más o menos la misma tendencia, pero ya mal atento porque aparece Sonora, ¿sí? Ya es un estado que aparece. En el caso de 2014, aparece Zacatecas. Aquí, ¿qué es lo que nos dice el caso de Zacatecas, ¿no? Dice, se va la significancia de Sonora y aparece Zacatecas como la Ojai, se ve muy marcada la brecha entre el norte y el sur, otra vez. El caso de Zacatecas es, es un estado que es menos, este sí, ¿no? Es un estado que es menos complejo, pero tiene estados, tiene vecinos ricos. Si lo hacemos con una cuestión de un Morambi variado, aquí, lo que tenemos es que altos niveles de Gini, es decir, mayor desigualdad, están rodeados de bajos niveles de complejidad, ¿sí? Por tanto, economías más complejas tienen menos desigualdad. Es normal, bueno, si lo veamos, por ejemplo, aquí estamos viendo, mi Z aquí es negativa y es normal porque tenemos una dispersión de un B variado. Y el otro, que era univariado, solo estamos tomando el tema de complejidad. Y aquí estamos tomando complejidad y estamos tomando la relación con el índice de Gini. ¿Qué vemos? Pues una predominancia en cuestiones espaciales en la variable complejidad y, por tanto, sabemos que la cuestión espacial va a ser fundamental para analizarlo. Lo que hacemos entonces, ya que nos dimos cuenta después de estas pruebas, que al final vuelve a ser lo mismo Sonora, vuelve a aparecer, y Zacatecas, rezagamos la variable complejidad, ¿sí? Y, bueno, ¿cuáles son las otras variables que nosotros utilizamos? Utilizamos, pues, Gini, la complejidad económica, la complejidad económica rezagada. ¿Cómo la rezagamos? Bueno, primero hacemos lo que le llaman una matriz reina, de primer orden, después estandarizamos los valores de complejidad y ya estandarizando, estandarizados, ya obtenemos el índice de moral con todos los rezagos que tenemos. Tenemos la población, tenemos el GDP per cápita, tenemos la escolaridad, tenemos variables institucionales, aquí, que estos también deberían de influir en esta relación. Y, bueno, reitero, la muestra es esta, 2004-2004, porque son los únicos datos con los que podemos tener, ¿no? No obstante, bueno, lo que quería mencionar. ¿Cómo temas es lo que estudiamos aquí? Bueno, otra vez recordemos, pues, que lo que hace la complejidad económica, pues es cuantificar la capacidad productiva de las economías o su competencia para generar riqueza, ¿sí? Y esto, pues, utilizamos información sobre las actividades económicas que realizan justamente las economías, en este caso, a nivel estatal. Entonces, retomando, queremos ver si estados más complejos son estados que presentan menores niveles de desigualdad económica y, además, si los vecinos influyen, ¿va? En este sentido, pues, lo que tenemos es nuestro Gini como nuestra variable independiente y, de este lado, tenemos complejidad económica, tenemos el logaritmo de hipercápita, la población y un vector de factores que contienen todas las realidades de control que acabamos de describir anteriormente. La metodología, bueno, esto es un panel, al final de cuentas, creo que se ve muy poco, ¿sí? Espero que se vea mejor, ¿no? La verdad es que, pues, podríamos decir, ay, pues, nada más nos estás presentando seis modelos, ¿no? Hicimos muchísimas pruebas, muchísimas, aquí, y lo primero que, incluso el mismo paper de Hartman y de Hidalgo, pues, se quedan en OLS, ¿no? Dicen que lo justificante es lo que hay. Nosotros hacemos OLS, hacemos la prueba de Prussian Pagan para poder ir a explicar random effects y también hacemos efectos aleatorios. No podemos, intentamos hacer también un panel dinámico, pero no nos da por la cantidad de la N que tenemos, porque a pesar de que tenemos muchos datos en las matrices, eso solo lo ocupamos para el tema de complejidad. Cuando ya hacemos la estimación, pues, tenemos una N muy pequeña, ¿sí? Entonces, el panel dinámico no nos da, no es viable, pero en todas las salidas que tenemos, nos dan con el signo esperado y con la significatividad adecuada, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, esta, la W, es la rezagada y al final el efecto es el mismo, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que se presenta en una significancia del 99%, del 99%, del, sí, ¿no? El 99% está explicando, pues, en gran medida es el signo más, más grande, pues, nuestra hipótesis, ¿no? Entonces, estados justamente más complejos tienen o representan niveles de desigualdad más bajos y se ven influidos, desde luego, por el efecto espacial. O sea, los vecinos influyen, claro, en menor medida. Aquí ya tenemos que incluso se nos va a una significancia del 90%, ¿sí? El GDP sigue siendo significativo. Complejidad económica al inicio se planteó para analizar el caso de crecimiento económico y en este caso, pues, bueno, nos sigue saliendo aquí, que es muy importante, el tema de la población. Sí, pero, digo, que detrás de aquí está toda la teoría de los clásicos, ¿sí? Toda la teoría de Maltus en la economía, población en el tema de la economía. La educación importa, sí, importa, aquí quién está, pues, Lucas, Barro, ¿no? propio Feynman y desde antes, aquí. El tema de las instituciones también, aunque en los papers que hicieron para países de la OCDE, incluso para regiones europeas, estas salían más significativas. Para el caso de nosotros, no, ¿no? Por más que intentamos, pues, no se puede hacer un hito de porco a los datos, la economía es lo que hay y es así, como la vida misma no siempre es perfecta, pues, esto es lo que nos dice, ¿no? Nos está diciendo que, sobre todo en el pool, sí significativo, cuando ya hacemos la mente ya no es tan significativo, pero, bueno, y el tema de la efectividad del gobierno es la que sí nos parece como más importante. Aquí tiene todas las pruebas de normalidad, todas las que pudimos haber aplicado en este sentido, ¿no? Bueno, dentro de los resultados, ¿qué podemos decir? Pues eso, ¿no? Se evidencia la asociación negativa y significativa del nivel de complejidad económica y el nivel de desigualdad de ingresos. Se encuentra en el que está en todos los modelos estimados. Esto implica que las economías de los estados con estructuras económicas más sofisticadas, es decir, capaces de producir productos más diversificados con más valor agregado, tienden a generar y distribuir ingresos de manera más eficaz. El parámetro asociado al rezago espacial de la variable en complejidad económica siempre se estima de manera negativa, sin embargo, su significancia estadística depende de las variables de control incluidas. Y el parámetro asociado al PIB siempre se estima de manera positiva y estadísticamente significativo, lo que implica que las economías más grandes tienen que tener niveles más altos de desigualdad de ingresos. La variable PIB al cuadrado se incluyó en todos los modelos, pero en ningún caso resulta significativa, ¿sí? Y esto es diferente a los estudios encontrados, porque ellos han encontrado, sus resultados es que el PIB está asociado positivamente y el PIB al cuadrado está asociado negativamente con la desigualdad de ingresos. Para nosotros, la explicación es que esto aplica para economías más ricas, pero después de cierto umbral, el nivel de desigualdad de ingresos tiende a disminuir, como en el caso de nuestra economía, ¿sí? Las conclusiones, pues diríamos que se planteó como un problema central comprender el complejo proceso de desigualdad al interior de un país con el fin de lograr mejorar el bienestar de las personas. Esto es una preocupación vigente debido a que se reconoce la existencia de la heterogeneidad en los estados mexicanos y con ello buscamos responder a la interrogante. ¿Ha reducido la calidad económica de los estados de México la desigualdad de los ingresos existentes durante el periodo 2004-2019? Pues bueno, determinamos que la contribución de la propiedad económica sobre la desigualdad de los ingresos de las regiones de México durante el periodo estudiado, sí arrojan resultados a favor de que las entidades que han experimentado mayores higienes de complejidad económica han contribuido a la reducción de la desigualdad de los ingresos, lo cual entonces permitiría confirmar la relevancia teórica, estadística y empírica de la complejidad económica para explicar la desigualdad de los ingresos existentes a nivel regional. Y esto también nos lleva a que para el tema de política pública, pues que no se puede tratar igual al norte como al sur, ¿no? O sea, hay una diferencia y aunque es el mismo México, pues la verdad es que por esta teoría y por otras, es que hay no solo dos Méxicos, ¿no? Y bueno, de momento es todo. Muchas gracias por su atención y quedo pendiente de sus comentarios. Muchas gracias, Abel. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien les gustaría participar y hacer preguntas para Isabel? ¿Puede levantar la mano o presentar la pregunta al chat? Profesor Gideon, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Perdón, es que no encuentro nada para poner la mano. Sí, me he delante de la electrónica. Electrónico. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la doctora Isabel por su presentación tan interesante. Doctora Isabel, una pregunta. La verdad es que fue bastante interesante todo lo que nos mostró. A mí más bien me causa curiosidad y quisiera ver si me puede aclarar esto. De acuerdo a los resultados, la complejidad afecta de forma negativa a la desigualdad y, por otro lado, los ingresos la afecta de manera positiva. Entonces, lo que nos mostraba es que los estados más ricos son los más complejos y ahí hay menor desigualdad. Entonces, ¿cómo se compatibiliza este doble efecto? Porque los estados más ricos, por su riqueza, uno entendería que hay más desigualdad, pero por su complejidad hay menos desigualdad. Entonces, ¿cómo compatibilizar esto? Por ejemplo, en una política pública y, en concreto, algo que sinceramente, bueno, quizá usted lo hizo, pero no entendí muy bien, es cómo se explica el efecto de la complejidad en la disminución de la desigualdad en sí. Y muchas gracias por su presentación. Muchas felicidades, estuvo excelente. Hola, Juan Alberto, muchas gracias. Pues, mira, es que en sí nosotros no estamos midiendo riqueza. O sea, cuando se dice que el tema de la complejidad económica por sí mismo capta indirectamente. Esa es la motivación. Cuando entramos al laboratorio de estos señores en el MIR, ahí está diciendo, ¿no? Y incluso, pues, podemos cuestionarlo. Pero ellos dicen que la complejidad económica ya está captando toda la cuestión de capital humano, de infraestructura, de Estado de Derecho, del sistema de justicia, de respeto de los derechos humanos, que esto es lo que, o sea, que ya, si tú, porque justamente te vas directamente, te vas a, en este caso, nosotros somos al censo, ¿no? Y ellos, pues, igual también lo hacen a nivel. Entre más es agregado, más puedes encontrar encontrar, pues, una lectura más bien, una radiografía más bien. Entonces, pero la parte que tú dices de que mayor ingreso, mayor, menor de complejidad económica, no. O sea, si hay una relación, aunque no lo estudiamos, que ya viene implícito, pero sí dicen que los estados más complejos deberían de ser los estados más ricos. ¿Qué es la otra cosa que además yo le preguntaba? Creo que por, no sé, me corriges, por favor, pero era un poco lo que yo le preguntaba, por ejemplo, a Manuel, ¿no? Que es el que ha trabajado todo este tema de complejidad. Pero es que siempre decía, es que no, ¿qué importa, Manuel? O sea, importa qué se exporta o importa cuánto se exporta. Y lo que él me decía es, no, la complejidad económica no solamente está captando este tipo de cosas, que, por ejemplo, en los modelos de economía internacional, modelo de gravedad, le dice que va a comprar más el país que tiene mayor nivel de PIB, porque eso es como tu primera variable. Entonces, dice, no, nada más es eso. Esto es lo que estaría midiendo la diversidad. Pero la complejidad económica, acuérdate que viene la ubicuidad. Entonces, en la ubicuidad estás refinando tu medición y entonces ya te está aportando información de qué tan especializado está esa economía. Es decir, no nada más qué cantidad exporta, ¿no? Sino qué es lo que exporta y dentro de qué es lo que exporta, cuál es el valor añadido que tiene ese, no es el mismo vender papas y cebollas que vender, que estar en el sector automotriz y en el sector aeroespacial. Entonces, pues la teoría es que a mayor complejidad y implícitamente mayor riqueza, son estados menos desiguales. Pero aquí habría que profundizar, ¿no? Entonces habría ya que tomar como hacia adentro. Ok, pero ya es un análisis más municipal, ya tendríamos que bajar y es ver dentro de esa desigualdad, porque es igual, no puedes tratar, en el caso del Estado de México, Toluca es diferente a Chimalhuacá, bueno, es a Guajajaja. Entonces tendríamos que ver, ok, se supone que es menos desigual en general el Estado de México versus Chiapas o versus Oaxaca, pero dentro del Estado de México hay niveles. Entonces, pero eso es ver hasta dónde nos dan los datos. Sí está el Atlas que hicieron ellos para el nivel municipal, pero no sé hasta dónde podríamos bajar el tema, crear un determinante, un indicador de desigualdad a nivel municipal, porque entonces ya tendríamos, sería interesante, por ejemplo, crearlo el antes y el después de transferencias de impuestos. Entonces, bueno, yo lo dejo por ahí, porque en el caso de Zacatecas, que de repente nos aparece y le digo, es que Zacatecas se supone que es un Estado que aquí me parece que ya empieza a ser complejo, pero a la vez es desigual y sus vecinos son ricos, ¿cómo lo explicamos? Muchas gracias. Por mí me quedaron muchas preguntas, pero bueno, podríamos discutirlas después. La verdad es que estamos cerrando el artículo, pero yo me quedo con más preguntas cuando cierro. Gracias por el interés. Muchas gracias. ¿Alguien más les gustaría hacer algo? Aida, por favor. Gracias. Gracias a la doctora Isabel. Yo también creo que es una muy bonita presentación. Y pues el tema de complejidad económica, yo lo conozco muy poco, pero siempre me ha parecido interesante lo que los demás han hecho con esto. Y yo haría una pregunta en un sentido muy similar a Juan Alberto. Yo me quedaba pensando en este debate que había hace algunas décadas, de crecimiento trae distribución del ingreso, o una mejor distribución. Entonces, un poco un comentario en ese sentido, porque pareciera, por tus resultados, que en este caso, mayor complejidad, sí reduce la desigualdad, ¿no? Contrario a la evidencia empírica que hay en otro, con esta otra variable, ¿no? del GDP. Entonces, si tienes un comentario en ese sentido, y la otra pregunta es más bien en sentido econométrico, tú comentabas que hiciste los, bueno, el pool, ¿no? el OLS, y luego los random effects. ¿Hay alguna razón por la que no hayas elegido hacer los fixed effects, o los efectos fijos? Porque a mí me haría como más sentido, dado que tenemos estados que son heterogéneos. Y la otra, a lo mejor más como comentario, es en esto que tú decías, y si no pueden hacer el panel dinámico, para controlar por homogeneidad, porque no tienes la T y la N suficiente, a lo mejor, ¿no? Pero, ¿podrías intentar hacer variables instrumentales? Porque si hay un problema de endogeneidad, ¿no? Tenemos estados más complejos, y por tanto la desigualdad baja, pero también si la desigualdad es baja, podemos tener un impacto en la complejidad. Bueno, y muchas gracias. Es muy bonito tu propio trabajo. Gracias, Aida. Bueno, por la primera parte, sí es cierto, fíjate que a mí también me hace, me hace un poco de ruido, pero la lógica es, o lo que nosotros intentamos darles como explicación, es que en Monterrey hay, en general, aunque no estoy diciendo que no hay desigualdad en Monterrey, o sea, sí hay desigualdad, pero hay menos desigualdad en Monterrey que en Oaxaca. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, sí hay desigualdad, pero es menos desigual en Monterrey, bueno, Nuevo León, perdón, Nuevo León que Oaxaca. Es como que esa es la tendencia. Te digo, yo el estudio sí quiero llevarlo, y de hecho sí lo estamos haciendo, lo estamos haciendo por otra parte. Estamos buscando los determinantes de desigualdad, y si queremos bajar a nivel, pues hacia adentro, como muy, pues hasta donde nos den los datos, porque es complejo. Yo vivo en el Estado de México, por ejemplo, a mí cuando me ha tocado ir a Toluca, o sea, yo lloro, así, no puede ser, o sea, yo prefiero ir a Puebla que ir a Toluca. Allí es el mismo Estado, pero no, y paso por muchas cosas, tengo al lado de otros municipios, y entonces yo veo que la desigualdad se ve, pues se ve así, en corto, sin tener que ir tan lejos. Pero bueno, este estudio es a nivel estatal, y eso es lo que nos está diciendo, entonces la lógica es los Estados que se presentan aquí, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Como estos Estados, los primeros, tienen niveles de desigualdad menores que los Estados que están en la cola, ¿no? Hasta ahí. Eso sería como lo que le... Con respecto a lo que tú me dices, sí, yo sé que tienen, yo sé que tiene muchos problemas. Probamos, hicimos el random, de hecho, no sabes cuánto intentamos hacer que saliera, perdón, el efecto es fijoso, hace un montón, y, por ejemplo, todos, de... No nos... No pasa la prueba de Hausman. Bueno, no la tengo aquí, ya estaba buscando para... En la cocina de mi computadora. Perdón. Pero sí los hicimos, o sea, sí los hicimos, y no pasa la prueba de Hausman. Entonces, pues no... Y cuando hacemos el panel, podríamos intentar corregir con una variable instrumental, pero eso sí es como echarle mucho poco, porque como nadie ha instrumentado, ¿qué varía? ¿Cuál sería el instrumento para este tipo de cosas? Si el mismo Hausman se queda en OLS, ¿cuál sería el buen instrumento para este caso? Pero sí, sí, bueno, eso no implica que no lo voy a hacer. Me das tarea, gracias. Voy a pensarlo por mis coautores. Gracias, Aida. Muchas gracias. Vamos a la pregunta de Nancy, después tenemos tres preguntas en chat. Nancy, por favor. Sí. Hola, Isa. Este, pues, felicidades por tu presentación. La verdad me gustó muchísimo. Este, yo tengo una duda, o más bien, quisiera un comentario tuyo al respecto. Con base en los resultados que obtienes, ¿podrías pensar en hacer, o cuál sería tu opinión de la relación de los resultados que tienes con los temas de convergencia social? Que, digamos, también están ahora muy de moda, ¿no? Esto de, ya no es solamente la convergencia la que estás acostumbrada a escribir, sino esta idea de la convergencia social. Gracias, Isa. Gracias, Nancy. Sí, sí. ¿Qué podemos decir? Pues, mira, el tema, pues, de la convergencia ya fue estudiado desde muchísimos años, pero lo que sí es súper interesante es que justo los, los journals que están, que están publicando cosas de convergencia, ya cada vez llevan ese tema de convergencia social. Entonces, me topé con el, con el último journal, con el último paper que tiene Robert Barrow, este señor, laureado y todo, y que además defiende a capa y espada el tema de la convergencia. Y me llamó la atención porque sus variables, dentro de las variables que él utiliza, justo para el caso de China, además China, ¿no? China en sí mismo es un mundito, tan pequeño. Toma estas variables. Entonces, toma el tema, utiliza el tema de la población muchísimo, el tema de la fertilidad, el tema del índice de nacimiento y mete el tema, mete la variable educación, pero ya educación, ya la toma por género, ya no nada más es como schooling normal, sino por, por, por hombre y mujer. Y, lo hace para las regiones chinas. Entonces, esto, lo que tú acabas de decir, es decir, es para que no nos quedemos con la idea de que, ay, pues los neoclásicos, ¿no? Lucas y Barro dicen que la convergencia es nada más económica. No, o sea, estos mismos que estamos citando nos están diciendo que ahora la convergencia tiene que, tenemos que voltear a ver variables sociales. Entonces, para, si te das cuenta, las variables que nosotros incluimos son, también tienen que ver con esto. Si no estamos metiendo, pues, población, probamos con, con el tema de educación, educación, hay una base súper buena que tiene la SEP, así, y nos metimos incluso con temas, no solamente de género, sino por cuestión indígena. Entonces, aquí, después lo que nos, ya no nos salió, ya eran muchos datos, jugarlas, pero lo estoy haciendo por otro lado, porque recuerdo mucho que me decía un buen amigo que está trabajando en Coneval, creo que Aida lo conoce, Larry, él me decía que nacer en, ser mujer, nacida en Chiapas e indígena te conllevaba a un 90% de probabilidad de ser, de caer en pobreza extrema, ¿no? Pero en los datos, cuando buscamos estadísticas y les preguntas a la gente, ¿eres indígena? No te lo pueden, no te dicen que no, no lo, no, entonces, una proxy es, hablas una lengua indígena y les dicen sí o no, entonces ya la puedes tomar, ¿no? Pero de estas variables que tú me estás diciendo, o sea, metimos estas, que son escolaridad por género, si la tomamos en cuenta, metimos el tema de la población y otras ya no, no sé, yo creo que ya cuando haces el match, porque nosotros, recuerde que creamos complejidad y creamos Gini, entonces ya no son las variables, ya están manipuladas o creadas, pero en otro tratado que estoy haciendo, sí estoy metiendo todas estas variables sociales, gracias, muchas gracias, tenemos la pregunta de Juan José Mendoza, que nos pregunta, la muestra recogida por INEGI para elaborar el INEGI es representativa para la economía mexicana, también lo es para las entidades federativas, ¿cuál es tu opinión? Está en chat la pregunta. De hecho, sí, gracias, de hecho, sí, nosotros todo el tema de la ENE la trabajamos a nivel estatal y la otra es de Arnoldo. Arnoldo Pérez, en términos de una visión dinámica, ¿de qué manera podría trasladarse el análisis de una ventaja comparativa revelada a una de ventaja competitiva potencial o esperada? Quiero transmitir la ventaja comparativa para la ventaja competitiva. me imagino que se refiere por la fórmula, ¿no? Arnoldo, me imagino por el tema. Arnoldo, ¿podrías realmente expresar tu pregunta? Creo que sí, corríjame, por favor. Aquí está. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, sí, hola, ¿cómo está María Isabel? Muchas felicidades. Mira, me estoy refiriendo a una visión, estoy tratando de instalarme en un análisis dinámico, es decir, en un análisis en el que ni una ventaja competitiva que es por definición algo estático, a una ventaja comparativa pasarlo a una visión más dinámica que sería la construcción de ventajas competitivas y ¿por qué lo estoy manejando así? O sea, estoy tratando de entender lo que estás diciendo, el análisis sobre todo de esta matriz binaria y que tienes en esa matriz ventajas comparativas relevadas que es una variable BCR por decirlo así y también la clase de actividad económica y de ahí ya vas tú haciendo el análisis de la complejidad económica con otros elementos pero estamos viendo en este momento en el país que se están haciendo importantes inversiones en el sur se va a abrir próximamente una refinería se va a se está construyendo un tren turístico muy importante 1500 kilómetros de extensión se está construyendo ya un canal un corredor transísmico que va a ir de Oaxaca a Veracruz y viceversa pues es decir el impacto de este tipo de políticas de desarrollo en el sur y sureste evidentemente hacen que el análisis que tú tienes pues vaya a variar yo lo veo como que se están construyendo ventajas competitivas en el sur y el este del país o se va a hacer más compleja en general la dinámica económica de esta región del país que quedó muy rezagada en los últimos tiempos o en las últimas décadas ¿cuál es tu opinión? y yo lo quiero manejar como un análisis que pasa de una ventaja comparativa relevada a un análisis una ventaja competitiva potencial o esperada de un desarrollo en el futuro en esta zona sur y esta del país ese sería mi comentario pues muchas gracias por el interés mira en este sentido este no no podríamos capturarlo aquí porque estamos estaremos trabajando como tú bien dices se está dando ahora si estoy al tanto de lo que señalaste muy bien que de hecho Oaxaca sobresale porque es de los estados que tienen una perspectiva de crecimiento económico para 2021 más alto y justamente es por el tema de la inversión en términos de infraestructura que se está dando pero si te das cuenta nosotros trabajamos bueno nosotros se trata con el censo hacia atrás entonces esto estaría aquí seguramente el censo económico lo va a capturar pero estaríamos hablando de que te gusta tres censos hacia adelante más o menos para ¿me escuchas? ¿me escuchas? sí es que no soy muy hucho en estas cosas de qué bueno que me escuchas sí mira yo me queda claro que esto se va se va a reflejar en un mediano plazo y tu análisis llega a 2019 y estamos ahorita ya apenas estamos en 2021 y en medio tuvimos una pandemia me queda me queda claro que esto se va a reflejar en no sé seis años siete qué sé yo pero a mí me parece muy interesante tu análisis me parece muy importante el hallazgo y definitivamente en lo que a mí respecta coincido me parece sumamente estimulante los hallazgos sobre todo con respecto a que la complejidad una complejidad creciente estar relacionada de manera o sea tiene una correlación negativa con respecto a la desigualdad social creo que es muy importante ese hallazgo y únicamente quisiera hacerte un comentario con respecto a la violencia la violencia como variable la violencia como un como un análisis que se puede hacer desde la economía y que impacta que impacta en el crecimiento que impacta en inversión que impacta en la propia complejidad porque sabemos que 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 sobre todo en las zonas de muchas zonas en el norte del país en la frontera tuvieron que salir tuvieron que cerrar tuvieron que cancelar actividades por por la situación de la violencia no sé si en un momento dado en el análisis futuro que tú estés pensando introduzcas a la violencia como una variable dentro de tu marco teórico muchas gracias no si la introducimos y de hecho este nos salen algunos o sea nos salen con el signo contrario a lo que podría esperar la teoría no no sé en el en el caso obviamente todo eso es un tema de instituciones ya desde Douglas no lo venía diciendo Rodríguez y todos ellos lo vienen remarcando cada vez más y en el caso de México pues si pega nosotros siempre intentamos meter el tema de la violencia de las instituciones pero también es que esta es una variable híjole bien complicada ¿no? porque ¿cómo haces para medir estado de derecho? ¿o cómo haces para medir un sistema de justicia? ¿no? claro lo que tenemos las variables que reportan es las que nos salen y si te das cuenta sí están en nuestro modelo y al final nos sale que afecta negativamente a la a la complejidad económica todo esto en otro pero no es el tema de esta exposición en otro nosotros lo estamos nos llamó la atención en otro artículo porque el tema de violencia era con crecimiento el tema de violencia actuaba positivamente en un estado ¿no? por ejemplo el caso de Durango decía que a más cárteles como que había más crecimiento todavía hay que darle la vuelta verde todavía pero la economía es hombre y la economía es hombre ¿no? ¿y cómo lo explico? ¿no? o sea ¿cómo lo explico? a lo mejor tiene un poco de lógica porque resulta que al final el cártel es una institución porque están controlando tienen las reglas del juego y se delimitan y les hacen más caso que al mismo policía ¿no? o sea a lo mejor esto no pero ¿cómo lo pongo? ¿cómo lo voy a vender? no voy a decir no ya ¿de dónde qué me está hablando? no no es una realidad que no está en la teoría económica ¿no? pero bueno para este caso las variables institucionales que probamos bastantes pero las que presentamos que presentamos me parece que son tres Estado de Derecho Sistema de Justicia respecto a los derechos humanos si nos salen que actúan en detrimento de una o sea en función negativa con la dificultad económica y pues por ende con la institucional pero muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias a usted muchas gracias y tenemos la pregunta de José Arnoldo Arnaldo Hernández que nos pregunta ¿qué efecto dará a los Estados la migración de personas de Centroamérica a México? ¿y a qué Estados serán los más afectados? o sea ¿qué efecto dará en el tema de la complejidad la migración bueno es que aquí no lo captura no lo podemos capturar con el con la con el índice de complejidad porque lo que hace el índice de complejidad recuerden está estamos nosotros utilizando la población ocupada total ¿no? entonces que refleja la esa es en dónde está trabajando la gente en qué estado y en qué actividades está trabajando la gente entonces si hay migrantes que están registrados en cierta actividad la está reflejando pero no la no la no nos dice como bueno de estos 10 que te estoy diciendo que están trabajando en SILAO en el sector automotriz 90 son mexicanos y 10 son migrantes ¿no? o sea lamentablemente es que los datos no me no me dejan verlo sé que existe el efecto pero no me dejan verlo de esta manera y aquí una pregunta si alguien más tiene una pregunta después podemos pasar a participación de los comentaristas ilustres como el Dr. Javier y Dr. Joaquín yo también me gustaría hacer algunas preguntas pero vamos a hacer como por partes si nadie más me gustaría alguna pregunta comentario si muchas gracias en relación de lo que suscita la la presentación verdad más que digamos en mi caso apoyarme en otro parámetro de referencia decir que en un principio guiándome por el título pues supuse verdad que era el análisis de de las de las entidades federativas o de la economía nacional en su conjunto pues desde el lado de la economía de la complejidad es decir este digamos enfoque que aplica sistemas complejos para resolver los problemas complejos que están enfrentando la economía nacional regional a nivel de entidad federativa bueno eso hubiera implicado pues el llamado la llamada combinación de las cuatro c complejidad caos catástrofe y cibernética en fin no tiene verdad que ver el análisis que hace María Isabel con ello pero después me me deslice a pues otra de las acepciones que tiene que tiene complejidad y y complejidad pues implica la diversificación productiva a nivel de de cualquier de cualquiera de estos tres tipos de economías que territorialmente le dije dije digamos a la audiencia y pues en este caso hay un elemento pues muy importante ¿no? que dice una economía migra hacia una manufactura especializada en la medida en que pues ha acumulado determinados indicadores o determinantes o nuevos determinantes del crecimiento entre otras cosas pues subraya el el talento o la tasa de acumulación acumulada de recursos humanos que que se hayan desarrollado y evidentemente la la tecnología ¿no? que son en este caso los elementos fundamentales para el la pujanza el vigor que puede adquirir una economía en el plano de del del subsector de manufacturas en la industria bueno en realidad pues es un análisis hubiera implicado un análisis estadístico mucho digamos muy laborioso para para poder determinar si a escala a esas escalas territoriales hubo diversificación que es el sentido positivo en que evoluciona una estructura económica productiva o hacia la especialización pues que normalmente al concentrarse en sectores primarios pues no es lo que más conviene a una economía cuando hay rezagos estructurales de todo tipo no particularmente por la del producto y la y la de su variable asociada que es que es el empleo bien yo entonces preguntaría a a la expositora si algunos de estos elementos son digamos absorbidos en en su análisis y y en segundo lugar pues quisiera también saber cómo calificarían cómo calificaría porque hablaría de una región en específico la de el bajío de la república mexicana evidentemente porque ahí hay cuatro estados que se han desempeñado de manera pues sobresaliente si es Aguascalientes Guanajuato Jalisco y Querétaro lo que es prácticamente la configuración de un nuevo corredor industrial y de manera acentuada pues están digamos el desarrollo de manufacturas ¿no? Verbigracia Querétaro con la aeroespacial pero cuando uno observa ese sería digamos el complemento de mi pregunta bueno una saber cómo califican esos estados de esa región y lo otro el complemento sería cuando uno hace la asociación entre ingreso per cápita ya una variable digamos sumamente pues conocida y muy importante aunque haya digamos perdido en relación a otras variables que digamos ¿de qué manera se asocia con el asunto de la de la desigualdad en este caso más que de la desigualdad en general con la pobreza en en el país porque entonces nos estaría diciendo que estos estados entidades federativas de alto desempeño económico en el país y no en una época muy lejana en un año digamos que se pueden marcar de 2020 a 2021 pues no 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 reflejan una mejoría que pudiera explicar o indicar que el coeficiente de Gini verdad por esta tendencia hacia el vértice hacia el cero pues se está implicando en esas entidades federativas que hay pues una mayor distribución del ingreso que es digamos un aspecto muy importante que que se maneja pues en el documento o lo que dice Arnoldo Pérez pues tampoco calificarían mucho en ese índice o en ese indicador que él mencionó que es el el imperio del estado de derecho o simplemente estado de derecho gracias muchas gracias por tu por tu interés y por tus comentarios pues la verdad es que si podríamos implementarle más variables a nuestro modelo pero hemos tenido que ser muy cuidadosos para no mordernos la cola a nosotros mismos porque pues como como mencionaba en el inicio o sea para muchos en sí mismo ya la cantidad está recogiendo casi todo ¿no? entonces a meter más variables pues no sé que tanto nos podamos tener algo programado en la calidad que seguramente lo tenemos como el el tema laboral es muy cierto de hecho ahí es donde nos faltan nosotros como darle la vuelta en el análisis porque acuérdate que nosotros o sea lo que están haciendo los otros es desigualdad de ingresos y a nosotros el que nos funcionó es desigualdad salarial entonces ya eso son conclusiones diferentes a los del resto es el mercado laboral mexicano se comporta de una manera particularmente diferente a lo que se están comportando los las economías que se han analizado en los otros artículos entonces yo creo que aquí tenemos mucho de donde explicar y por el tema de 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 económica que más suben ¿no? si algunos suben más unos suben menos esto es como meramente complejidad y bueno me tengo un tengo un una aquí un cuadrito que que hicimos nosotros para otra para otra otra cuestión ¿no? para otro artículo pero este por ejemplo es meramente crecimiento económico ahí y pues aquí hicimos un ranking de posiciones de cómo se está comportando el crecimiento económico y aquí vemos que hay entre por décadas desde los ochenta hasta el último año entonces vemos los estados que no bueno campeche es un outlier en sí mismo porque todo el tema petrolero pero hay estados que han estado perdiendo muchas posiciones como por ejemplo Quintana Roo que es menos tres menos cinco dos o menos dos pero por ejemplo para los estados que tú me estás preguntando que son los estados del Bajío entonces aquí si yo busco Guanajuato no tengo Guanajuato no tengo aquí ¿no? por ejemplo Guanajuato este sí es interesante creo que está reflejando en tu interés o sea Guanajuato no ha perdido posiciones Guanajuato en la primera década gana dos posiciones en la segunda gana tres segunda gana uno y en la última década gana cuatro y este es este es crecimiento ¿no? este sí es convergencia económica pero si lo comparamos con el cuadro que les presenté aquí aquí pues Guanajuato igual ¿no? Guanajuato comienza en un punto pero en el último censo disponible termina posiciones arriba ¿va? y lo mismo pasa con Querétaro y lo mismo pasa con Aguascalientes que es lo que tú estabas mencionando allí entonces allí podríamos incluso llevar al al análisis de otra teoría económica como una discusión de se está se está gestando un clúster o se está gestando un sistema regional de innovación ¿no? porque si eso está haciendo sería muy interesante que llevara pues alguna política estatal que estuviera redirigiendo allí ¿no? o sea no sé creo que todos hablamos del bajío pero sabemos que está creciendo pero no estamos no hemos sido capaces al menos los hacedores de política económica de ver cuáles son los si está creciendo por sí solo o cuáles son los factores o cómo se puede impulsar para llegar a más pero bueno tanto bueno las dos teorías que yo he analizado justamente son los estados que más han estado brincando los del norte se mantienen no crecen un poquito ahí está pero los del bajío son los que han crecido más que proporcionalmente y la otra si hablamos como mencionaba Nancy con el tema de convergencia los estados en la República Mexicana han tenido a cerrar las brechas pero no porque los ricos han alcanzado a los pobres sino porque los pobres han alcanzado a los ricos sino porque los ricos bajaron y los ricos huyeron ¿no? entonces y no sé podríamos ir comentando más cosas muchas gracias bueno voy a aprovechar esa pregunta y después paso al doctor una pregunta primera felicidades por la presentación me parece bastante interesante porque yo manejo algo de temas de complejidad y me da carnita para tomar algunas perspectivas de por dónde abarcar algunos problemas la situación que mencionas entonces si tengo entendido es cuanto más complejidad más se disminuye la desigualdad en esa zona comparado con poca complejidad y esa situación se ha conservado en las últimas décadas es decir los estados más complejos que están al norte del país comparado con los estados que están al sur del país que son menos complejos y esto esa complejidad y hablando de desigualdad toca el tema que habló el otro que es la pobreza que vemos también una situación similar que la desigualdad o los estados con alto índice de pobreza están concentrados principalmente al sur del país también acabo de escribir un artículo que habla sobre este tema de desigualdad que por increíble que parezca en las últimas décadas estos estados del sur del país han aumentado el índice de pobreza en esa zona mientras que todo el demás país mejoró entonces son temas que decimos ok una de las claves puede estar entonces en esa misma parte que tú mencionas de tu investigación que es la complejidad esta parte que pregunto este tipo de investigación que hiciste este tema o estos hallazgos donde más hay o es algo nuevo que podemos presentar como wow creo que el gobierno es servidor de considerar esta característica o esta teoría que pudiera ser tomada para hacer los programas de gobierno para atender zonas con base en incentivar esta característica que podríamos llamar de complejidad entonces que tan nuevo es el tema que tú estás manejando tú ya dijiste que hay pocos estudios pero mi pregunta es esto es realmente apenas están percebiendo que está ocurriendo o o es algo que ya ven desde hace un tiempo y ya sabía gracias pues te digo que en realidad siempre se sacó está está muy bueno está en la clase está para lo han intentado hacer como para todo el mundo pero bueno Albert tiene dinero y para estas en México como investigaciones la verdad es que sí son bien poquitas si tú entras a un buscador académico hay muy pocas cosas que se han hecho para el tema de complejidad yo creo que 10 exagerando son muchos artículos los que están este y este sería no encontramos ninguno 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 en donde relacione complejidad con desigualdad no si hay con ED si hay con crecimiento si hay con con otras cuestiones ahí está pero no no para esto y esto es muy nuevo y lo que yo no sabía está en la clase que está en la Secretaría de Economía tienen el atlas este disponible para poder trabajarlo a nivel municipal entonces pues pues habría que sacarle más más jugo pero no está todo público o sea está alguno no sé si habría que pedirlo y que si no los podrían dar o algo así pero bueno al menos le pagaron y pues lo tenemos para este caso lo sé que lo que por ejemplo Chile sí lo lo mencionan mucho su discurso de informes económicos y este y España también lo mencionan mucho así como hablar de un de competitividad global un poco así lo toman como bueno en estos en estos sectores somos muy buenos ¿no? así lo toman más eso como un discurso político pero bueno creo que podríamos explotarlo mucho más ¿no? entonces por lo que mi interpretación es que se hace un discurso mucho de ventaja competitiva o ventaja comparativa de algunas industrias o algún tipo de especialización pero no se ha hecho un discurso más enfocado al tipo de estudio que tú hiciste que la misma complejidad o tener esta diversidad de características de conexión permite un mayor desarrollo económico y disminuir la desigualdad porque uno de los temas del gobierno actual es buscar disminuir la desigualdad pero está siendo como disparando al vacío a ver qué pega en lugar de tomar alguna teoría concentrar un concepto y trabajar esto tu investigación o todo lo que presentaste hoy me parece muy interesante por este mismo motivo porque ya da un foco un target donde puedes tal vez dirigir los esfuerzos por donde tal vez atacar para disminuir esa desigualdad y por ahí también obviamente disminuir la pobreza que es uno de los objetivos nacionales entonces la última pregunta después ya paso para el otro que opinión tiene de por donde podría trabajar para que pudiéramos vender esa idea al gobierno que escribir algo que sea super como se llama no tan técnico pero más político de hecho hay revistas que ahorita están empezando a especializarse en temas no tan concentrados en la teoría matemática y sin más en la teoría argumentativa para que ajude a desarrollar políticas económicas las personas que las personas utilicen esta teoría para el ámbito más práctico entonces ¿por dónde tú crees que podremos tocar el tornillito y girarlo para que digan las personas oh sí está interesante ok gracias pues es que en realidad la idea es como muy simple y es lo que venimos diciendo con el discurso pero lo que hago yo es tomarla más como la teoría y hacerla empírica pero sí podríamos vender eso desde la onda de políticas públicas de mirar resulta que y detrás ya viene toda la onda de política industrial y así como estos son porque parece que esto es por suerte que quien se logró subir a tren de la globalización les fue bien ¿no? ahí está y los otros hay con la pena estás bien lo siento ¿no? y entonces no los ayudan o sea y también es no va no va no va a producir o sea Nayarit Oaxaca Chapa Cigarrero que son los últimos que están en la ciudad de la ciudad económica o sea de un senso a otro no van a pasar a ser productivos de hacer productos con mayor valor añadido y solo no lo van a hacer a las posibles preguntas ¿qué quieres a los chiapánicos? ¿quieres vender café o quieres vender macerati? a lo mejor si te dicen que quieren vender macerati ¿no? quizás pero no lo pueden hacer instantáneamente entonces a mí este tema de la complejidad y sí me gusta mucho cuando empecé a leer a mí mismo Hidalgo y hasta te digo lo estuve estalqueando y que es físico y todo y me di cuenta que toda la onda viene de la teoría evolutiva allí y dije pues claro ¿no? o sea se va subiendo poco a poco un conocimiento productivo y a lo mejor esto da también porque pensamos que en un sexenio vas a arreglar el país no o sea no tampoco es así sé que tienes ganas y eres muy buena persona pero estas son políticas de largo plazo pero si hay que empezar en algún momento entonces si quieres que al menos en el siguiente censo ya no ocupe y no se pelee por el lugar 31, 32 en al menos por el 28 y el 27 pues empieza desde ahora dándole como apostando y aquí bueno pues aquí ya es otra discusión ¿no? mercado, estado hasta dónde bueno no sé pero al final es que no va a ir solo por decisión propia entonces creo que podríamos venderlo así como es una política pública y tiene que ser de largo plazo si lo que tú quieres son resultados es de largo plazo ¿no? Perfecto muchas gracias si es que aquí yo me quedo un poco triste o angustiado porque en Latinoamérica generalmente las políticas de largo plazo son más difíciles de dar seguimiento porque se van cambiando los contextos políticos económicos del país pero finalmente es lo que menciono si hacemos una analogía haciendo sistemas complejos podemos hacer la comparación como una neurona la neurona solita es tonta es burra pero cuando empiezo a conectar con otros neuronas empiezo a ser inteligente una persona muy inteligente cuando hicieron un experimento con cerebro de Einstein que lo donó para la ciencia y lo pusieron a checar qué tanto más cerebro tenía el señor no tenía más cerebro lo que tenía es que los neuronas tenían más conexiones entonces la lógica son las conexiones es decir una neurona es más inteligente cuanto más conexiones tenga que sería la complejidad que acabas de mencionar y tenemos que buscar que las zonas donde tienen menos complejidad empiecen a tener esas conexiones si el tren mayor o lo que sea que conecte es una conexión la idea es tener varias para que pueda promover ese desarrollo y aumentar esa complejidad pero obviamente eso ya es un tema de otra cosa pero sí muchas gracias por tu presentación doctor Ignacio hay muchas gracias pues mira yo he estado todo el tiempo bueno en principio felicidades para Isabel siempre nos sorprende en el buen sentido de la palabra porque no esperamos que nos sorprenda porque ya sabemos de su capacidad y sin embargo nos sigue sorprendiendo favorablemente así es que estoy muy contento de haber estado aquí y presente y felicidades Isabel y traté de buscar una pregunta compleja para la complejidad y lo único que encontré fueron preguntas o asuntos muy simples que ni siquiera creo que merecen el calificativo de pregunta más bien comentarios muy sencillos ¿no? yo creo que el comentario que hiciste Isabel del uso del procedimiento de variar la instrumental advierte de que pues ya tiene suficiente complejidad en la investigación añadir el procedimiento de variables instrumentales sería añadir probablemente complejidad no solamente lo que dijiste ¿cuál instrumento? sino que pues como enseña la teoría economética tienes que encontrar un instrumento para cada regresor que esté contemporáneamente correlacionado con el error y así obtener una variable independiente nueva que además tiene que satisfacer otros requisitos que no debe estar correlacionado contemporáne con el error y debe estar altamente correlacionado con el regresor que está sustituyendo para que sea útil y si tú tienes más de un regresor pues tienes que buscar más de un instrumento entonces no es sencillito ¿verdad? pero afortunadamente Aida está en el primer mundo y te puede ayudar ya que ella lo sugirió podemos pedirle a Aida que se involucre desde allá bueno si puede hacer comentario respecto a eso si yo creo que la endogeneidad viene entre la desigualdad y el índice de complejidad podemos si queremos aislar el efecto de endogeneidad de todas las demás variables que no es como el tema relevante pero el tema de desigualdad y complejidad sí porque eso es lo que determina que tengas un coeficiente significativo o no porque la otra cosa que puedes hacer es probar un modelo VAR por ejemplo y si tu modelo VAR te da un impacto significativo en ambas direcciones entonces eso está probando un poco de endogeneidad que es otra manera de de hacerlo ¿no? suponer que hay endogeneidad y entonces ver ambos efectos yo estoy de acuerdo que sí es difícil encontrar una variable instrumental yo misma creo que ese es de los temas más complicados pero pues vale la pena explorar gracias sí sin perder de vista que es un procedimiento que siempre tiene costos ¿no? este ni modo pero pues como bien dijo Isabel la vida no es perfecta ¿no? este y si estás buscando causalidad que creo que todos deberíamos buscarla ¿verdad? este encontrarla es muy difícil entonces ¿cuál es la metodología adecuada? no sé si el VAR te lleve muy lejos en esa ruta este en fin bueno ese es un primer comentario segundo comentario esto fue una presentación seguramente lo que voy a comentar ahorita digamos ya está en el artículo en el borrador ¿verdad? me refiero a que sí hay es muy fascinante lo que nos muestra los datos las correlaciones las interinfluencias y es muy interesante ese cambio de posiciones en el tiempo que tienen las entidades federativas la verdad es que eso es maravilloso justamente bueno ya comentaré un poco sobre teoría al respecto pero eso me parece fascinante ¿no? ver cómo en el tiempo cambian de posición las entidades federativas y este segundo comentario va en este sentido ¿cuál es el marco teórico? ¿cuál es la teoría en la que se sustenta la hipótesis y que justificaría el vínculo entre la evidencia empírica y la hipótesis para que no sea como aquellas famosas novelas de Pirandello este autor italiano ¿no? que escribía este escribía novelas pero lo lo característico de sus novelas era que los personajes andaban en busca de una novela porque había personajes pero no había novela entonces esa era la idea ¿cuál es la teoría aquí que está detrás? creo que sería muy interesante ahora esto conecta Isabel con muchas cosas muy relevantes ¿no? muy relevantes ¿no? porque mira al escuchar tu exposición me hiciste evocar el modelo de Lewis a final de cuentas es la quinta esencia del problema que planteaba Lewis ¿verdad? o sea el problema de la desigualdad el problema de la economía dual ¿no? eso podría ser interesante ver cómo desde la complejidad se piensa la dualidad en la economía y otra sugerencia de índole teórica bueno esos fueron los últimos esa fue la última preocupación de Richard Goodwin que siempre pensó la economía en términos dinámicos muy al principio en términos de bueno él fue el primero que resolvió un intríngulis que no estaba resuelto había teoría de los ciclos sin teoría del crecimiento y había teoría del crecimiento sin teoría de los ciclos Goodwin fue el primero que presentó un modelo de ciclos con crecimiento y de crecimiento con ciclos pero lo que añadió la etapa final de su vida fue el vínculo de esto con el cambio estructural y lo que se observa cuando por ejemplo dices Guanajuato Querétaro cambian de posición en el tiempo eso es Goodwin eso es cambio estructural es por eso que cambian de posición ahora estas economías del bajío no hay que perder de vista el punto de partida para estas para estas economías de estas entidades federativas era muy bajo al inicio no debería sorprender que con la industrialización que experimentaron ascienden muy rápido pero el punto de partida era muy bajo en cambio en el norte el punto de partida no era tan bajo como en el bajío a lo mejor por eso se llama el bajío porque el punto de partida era muy bajo por supuesto que no es así entonces habría que considerar eso y respecto de la interconexión esta cosa muy interesante que decía Gidio de las neuronas que se interconectan que tú lo presentaste en términos digamos voy a usar este término que no me gusta mucho de la clusterización los clusters que permiten que bueno si tienes como en vecindad una economía exitosa pues habrá efectos de derrame de spillover bla 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 yo te sugeriría un autor maravilloso ya como Beccatini fue mi profesor Giacomo Beccatini él fue el creador realmente fue el creador de la estrategia de la segunda industrialización de Italia y quien lo creería cuando uno no profesa el dogmatismo los resultados pueden ser maravillosos Beccatini era un economista marxista pero hizo una síntesis de Marshall y Marx para construir una teoría de los distritos industriales entonces presentó una estrategia de cómo podía Italia industrializarse justo por eso que tú estás identificando en este análisis de complejidad de cómo cuando empiezan a interconectarse las regiones geográficamente empieza a haber una interconexión entre las actividades económicas un poco en el sentido de de los encadenamientos de Laumas los encadenamientos de Hirschman etcétera se producen estos efectos virtuosos ¿no? círculos virtuosos que dan estos resultados Beccatini creo que es un buen camino además de Gooding es otro buen camino además de Lewis ¿verdad? si es que tu personaje está buscando alguna novela como en Pirandelo y el último comentario tiene mucho que ver con lo que dijo Gidio de hecho se anticipó a este comentario que yo voy a hacer porque creo que esto que dijo una de las todo lo que dijo Gidio fue muy interesante pero una de las cosas a las que me voy a referir es un tema medular talón de Aquiles de la economía mexicana y por cierto no solo de la economía mexicana el tema de bueno y qué utilidad en términos de política económica puede tener este tipo de análisis ¿verdad? un problema endémico de México es que no hay federalismo fiscal ¿verdad? y que si es muy importante hoy día sobre todo cuando están en crisis fiscal muchas entidades federativas el tema de la de de las finanzas públicas subnacionales es crucial yo creo que es impostergable digo si es que algún día el día del juicio final va a haber una reforma tributaria progresiva en México tiene que tomar en cuenta este problema de la ausencia de federalismo fiscal y que tiene que atender los problemas de las finanzas públicas subnacionales porque hay varias entidades federativas que están al borde del colapso en sus finanzas públicas porque algunos genios gobernadores se les ocurrió bursatilizar la deuda estatal y hoy resulta insostenible yo creo que esta investigación que están haciendo ustedes suministra elementos heurísticos muy ricos para atender este tipo de problemas o sea aquí esto tiene una connotación de política económica muy profundo muy trascendente que debería digamos exponerse ante tomadores de decisiones y cuando decía que esto no es solo un problema de economías como la mexicana economías subdesarrolladas doy una última referencia y aquí me callo Estados Unidos tiene este problema y no es un problema de falta de complejidad de la economía de Estados Unidos ¿verdad? pero ya tiene estos problemas o sea ya en Estados Unidos algunos autores hablan de que es una economía que empieza a parecerse cada vez más a nuestras economías subdesarrolladas ya hay dentro del desarrollo y un subdesarrollo es decir Estados Unidos ya es una economía dual dos autores muy significativos publicaron recientemente sendos libros que muestran con datos contundentes que la economía de Estados Unidos es una economía dual es más uno de ellos Peter Temming usa de plano así explícitamente el modelo de Lewis para explicar lo que está sucediendo en la economía de Estados Unidos ¿verdad? que es una economía compleja pero que la desigualdad ha crecido brutalmente en las últimas décadas y el otro autor es Lance Taylor que usa sus típicas matrices para explicar cómo se ha ido moviendo la desigualdad y la productividad y la destrucción del ingreso para dar como resultado pues esta dualidad bueno en suma si ya como dijiste que podrían ir avanzando si los datos lo permiten bajar a nivel a desagregar más el análisis digamos a nivel municipal por ejemplo yo creo que no no de inmediato pero porque no se plantean también más adelante ir en la otra dirección en la dirección opuesta hacer un análisis de economía comparativamente con economías desarrolladas ¿no? y ver cómo se comporta este problema de complejidad y desigualdad cuando tienes economías heterogéneas en grado de desarrollo gracias y felicidades muchas gracias por esta exposición Isabel muchas gracias muchas gracias doctor no hay menos para ah no por favor Isabel por favor comentarios no nada pues muchas gracias anoté todo aquí está nada más después de forma particular le pediré las referencias de Lewis y de Becatini pero este lo del análisis sí claro que sería sería súper bueno porque siempre es bueno comparar e incluso podríamos llevarlo justamente a los 50 de Estados Unidos y ahí podríamos capturar justamente todo el efecto de la apertura comercial además siempre le estamos echando la culpa a la apertura comercial todo ahí como podríamos ver que tanto sí o que tanto no que a lo mejor no es tan significativo como podríamos pensar ¿no? a lo mejor sí pero no no tanto como presumiríamos de alguna otra manera y también esto he anotado mucho igual porque creo que entonces nuestras conclusiones tienen que ser tienen que tendrían que reforzar justamente nuestra nuestras resultados en materia de políticas públicas yo creo que que por aquí podríamos vender más el artículo porque tenemos como una línea nada más escrita entonces sí todo lo que me han dicho lo he anotado y lo voy a llevar con autores para para mejorar muchas gracias muchas gracias estamos llegando al final del evento entonces básicamente parece que hay una persona que quiere hablar ah sí José Arnaldo tiene una pregunta está pidiendo aquí vamos a pasar a José Arnaldo José Arnaldo ¿dónde está? aquí está tengo que poner aquí hola hola ¿qué tal? aprovecha que tenemos un tiempito hola muy buenas noches casi a todos al doctor Fidel Benjamín la doctora Isabel por muy buena presentación el comentario que yo hago y cuando vi que Nuevo León se mantiene estable y que luego expusieron que Guanajuato iba creciendo me dije bueno obviamente todo eso proviene de un efecto anterior no nada más que porque el Estado haya manejado una igualdad con toda la gente no todo eso fue un plan estratégico que manejó tanto el Estado como unas personas de apellido Sada en Nuevo León todo ese grupo Sada desde el año 1960 más o menos bueno antes de eso en el año 1953 Adolfo Ruiz Cortines cambió el ISI se recordarán que el ISI es la industrialización por sustitución de importaciones cambió Adolfo Ruiz Cortines el ISI para que exportáramos y con eso tuviéramos dólares en nuestra balanza comercial sin embargo con eso el grupo Sada se reunió con el Estado y dijeron si vamos con eso vamos a crear una buena industria con eso crearon vidrieras cerveceras mineras de aluminio bueno de todo pero aparte de eso se protegieron ¿cómo era eso? crearon el el Instituto Tecnológico Autónomo de México y de ahí sacaban a los géneros a las mejores estudiantes para que trabajaran y dirigieran sus empresas entonces la desigualdad que se comenta no viene nada más así viene de un plan estratégico que generan los estados con las industrias así mismo lo verán ustedes con Guanajuato que también lo marcaron ¿por qué Guanajuato fue creciendo? Guanajuato no tiene un tecnológico pero atrajo a las industrias del calzado hay coreanas ¿sí? hay bueno de chinas todas esas las atrajo y toda la si observan en esa gráfica es muy posible que Durango también haya crecido porque Durango proveía de pieles a Guanajuato bien lo que yo quiero decir es el comentario aquí que hay algunos efectos adicionales a la desigualdad ¿sí? esa desigualdad ¿por qué proviene? porque no hay una integración entre los industriales y el estado esos industriales por ejemplo en el norte si lo hubo en Nuevo León ¿sí? y vemos la desigualdad en Guerrero Oaxaca Chiapas Veracruz todo eso solamente son personas que aman su propiedad pero no están integrados y si nosotros así como queremos queremos una integración una superación de toda nuestra población necesitamos estructurar una estrategia una estrategia que ayude tanto a la población a estudiar a capacitarse y sacar de ellos lo mejor para que dirijan las empresas es ese en sí mi comentario hacia la doctora la verdad me encantó muchísimo muchísimo su exposición aunque me dio miedo por esas ecuaciones tan grandes que hizo y que presentó dije ay Dios ahora sí en lo que me estoy metiendo pero bueno pues ni modo ahí estoy señores muchas gracias muchas gracias no se preocupen y yo entiendo pero shh están tenés ok entonces ahora sí estamos llegando al seminal del día de hoy pero yo agradezco otra vez tu participación y muy interesante el tema me gustó demasiado empezando porque yo también manejo algo del tema pero con otra perspectiva de hecho voy a presentar algo en la siguiente sesión que va tocando un poco el tema de la complejidad y el tema de esta parte de análisis por modos como llamar de comportamientos matemáticos pero con otra perspectiva después les paso y comento que la siguiente sesión va a ser el día 21 de octubre entonces dos semanas más para que estemos como los que puedan estar presentes pero finalmente de mi parte muchas gracias doctor Benjamín les gustaría unas últimas palabras y después doctor Ignacio creo que Benjamín tiene que decirnos la despedida como siempre lo hace no bueno muchas gracias a todos los participantes en esta reunión que han sido leales en seguir los programas de nuestros seminarios dar las gracias igualmente a la expositora por el esfuerzo realizado agradecer de manera especial a quienes formularon reflexiones preguntas reflexiones interesantes debo de decir como la de José Hernando Hernández y bien pues la expectativa son halagüeñas dado que el profesor Hidio Taniguchi es está en en el line up ¿no? en la lista de bateadores y él nos hará una exposición también interesante desde su punto de vista como especialista como doctor en en ciencias administrativas y por lo tanto con sus enfoques y metodologías muy propias que no son por supuesto discrepantes del método económico pero que este pues las vuelve más interesante porque puede llegar a resultados similares a los que nosotros utilizamos muchas gracias gracias bueno felicidades Isabel muchas gracias por la invitación y gracias por estar presente nos vemos para tu presentación Hidio gracias gracias adiós Adiós Aida chao hasta luego Aida García prima adiós hasta luego gracias gracias